Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como usar la función sí en Excel con ejemplos por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos puede ser que quieres aprender a utilizar la función sí en Excel ya que en sí es algo por el cual vas a utilizar mucho más o en este caso por algunas supuestas evaluaciones pero no sabes cómo se utiliza esta función sí pues déjame decir que esto es algo muy fácil de realizar y para esto vamos a enseñarte más acerca de cómo utilizarla por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber cómo utilizar lo que sería la función sí en Excel y para esto es algo muy sencillo lo primero es dirigirnos a la aplicación de Excel una vez acá vamos a enseñarte con la función más rápida y sencilla que tengamos en este caso digamos que Kenny en el primer corte en el primer periodo tuvo una evaluación o una nota final de 3,4 después vamos a poner acá tres notas y aquí ahora en el segundo periodo tuvo una nota de dos comas vamos a poner 9 y en el último corte tuvo una nota de digamos 1,8 ahora queremos que esta nota sumada pase de 5 en este caso acá de 5 ok ahora la aprobación sería la siguiente ponemos igual si en este caso acá le damos abrimos paréntesis y nos dice prueba lógica queremos que esta prueba lógica pero en este caso ya de momento queremos que en sí todo esto vamos a sumarlo acá ok esto es de B1 hasta D1 queremos que esto como tal cambie entonces digamos que la prueba lógica sería la siguiente igual si abrimos paréntesis queremos que la prueba lógica sea mayor en este caso mayor o igual a lo que sería esta opción que pase de 5 y ponemos punto y coma que entre comillas vamos a poner si pasó o aprobó si el valor es verdadero vamos a poner acá aprobó pero punto y coma entre comillas si no aprobó queremos que ponga la opción de reprobó y aquí cerramos y le damos entre y como puedes ver nos aparece la opción de aprobó esto porque nos da 8.1 que es en si 5 si cambiamos acá y le ponemos en vez de 8.1 le ponemos digamos 8.5 como puedes ver nos sale reprobó entonces de esta manera podemos nosotros utilizar la función sí en excel si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós